Avanza la mañana de este lunes 4 de septiembre, son las 7 de la mañana con 37 minutos, a esta hora vamos a establecer un contacto con nuestra reportera Milady Travieso, ella se encuentra en el municipio El Atillo y nos tiene información en materia de seguridad. Gracias por este contacto Francia y así es, nosotros nos trasladamos hasta el municipio El Atillo del estado Miranda y específicamente nos encontramos en el centro de control integral y vamos a conocer todas las actividades que se están haciendo en materia de seguridad y por eso me encuentro acompañada del alcalde Elías Ayek y me gustaría conocer al alcalde cuáles son esas actividades que se están haciendo para disminuir justamente las incidencias. Muchas gracias por esta visita, bueno en El Atillo hemos sido pioneros en la inversión en tecnología para justamente mejorar nuestro sistema de seguridad, fundamos este centro de control integral ya hace 3 años, es una tecnología que hoy incluso se está usando en otros municipios del país, hoy tenemos casi 40 cámaras que están en distintos sectores del municipio donde podemos hacer un monitoreo a tiempo real de la situación y ante cualquier situación nosotros actuamos de forma preventiva de oficio. Pero además acá llegan todas las denuncias que hacen nuestros vecinos, tanto en materia de emergencia, bien sea una emergencia de salud, un desastre natural, cualquier emergencia en el tema de seguridad, llega para acá y nosotros producimos respuesta inmediata. Monitoreamos todas las denuncias que llegan por redes sociales, todas las denuncias que llegan por los chats vecinales de WhatsApp y de alguna manera se ha convertido como un gran cerebro del municipio, este centro de control integral, pero además hemos creado la academia de poliatillos en convenio con LUNES, hemos triplicado la capacidad operativa de nuestra institución policial, hemos reducido los índices delictivos más de un 70% desde que llegamos acá y aquí seguimos trabajando. Hoy somos el municipio más seguro de la ciudad y siempre digo que esto es un trabajo de todos los días para mantener los buenos niveles que hemos logrado para que nuestra gente pueda salir tranquila a nuestros distintos espacios públicos y eso es un trabajo que hay que seguir haciendo siempre en coordinación con todos los entes de seguridad del Estado venezolano. Este centro de control integral labora las 24 horas del día, entonces me gustaría saber y también que le dijera a toda la audiencia cuántos funcionarios respaldan esta labor para seguir garantizando la seguridad acá en el municipio latino. Sí, esto es un trabajo 24-7, nosotros entendemos la seguridad desde un punto de vista integral, una persona que tiene un choque o que se le accidenta un carro en cualquiera de nuestras vías, nosotros lo monitoreamos por acá y de una vez le mandamos apoyo, ¿para qué? Para prevenir que esa persona pueda ser atracada o hurtada, entonces de alguna manera respondemos ante las situaciones justamente cuando pasan, pero además damos respuesta incluso para articular con otros entes del Estado como de Hidrocapital o Corpoelé, cada vez que no llega el agua a un sitio, cada vez que se vea la luz en un sitio, acá nos llega la información y desde acá respondemos y mandamos la información a Corpoelé y Hidrocapital para que ellos puedan generar una respuesta rápida. A través del 0212-311-POLI, pues todas las llamadas entran, 0212-311-7654, pero también a través de las redes sociales, a través de lo que recibimos a través de las cámaras, es decir, hay un concepto integral de toda la información que se recibe y con esa información eso está respaldado por 1.078 funcionarios que elaboramos en la Alcaldía de Latillo, desde nuestros policías, funcionarios de protección civil, funcionarios de salud de Latillo, cuadrillas que tenemos desplegadas en las calles de mantenimiento vial, cuadrillas que están ahorita con el plan lluvias que han sido fuertes, las lluvias que tenemos, hacemos una labor de prevención de las lluvias, pero también hacemos una labor frente a la contingencia, si hay algún derrumbe, algún deslave, con protección civil. Y gracias a Dios es un sistema integral que funciona y que es un modelo para toda Venezuela. Bien, recuerde que todas las incidencias ustedes las pueden reportar a través del 0212-311-7654. Con esta información, Francis, regresamos nuevamente al contacto al estudio de primera página. Gracias, mi lady, por la información. Nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos a todo lo que se genere, no solo en el municipio de Latillo, también en el resto del país. Pero vamos a hacer la pausa de la hora compartiendo con ustedes el editorial del señor Oscar. Gracias.